La operación Safina desarrollada por la Guardia Civil este jueves en el campo de Gibraltar contra una organización que introducía hachís a través de las costas en embarcaciones de recreo y semis rígidas legales y legales. Se han saldado hasta el momento con 25 personas detenidas, 6 toneladas de hachís vinculadas a esta organización, mientras que los registros efectuados en esta fase de la operación se han intervenido a abundante documentación tras vehículos y armas de fuego. La Guardia Civil efectuó 5 registros en Algeciras, San Roque y los barrios para desmantelar la organización.